¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Te saluda tu amigo Carlitos. Muy contento, muy feliz de volverme a reencontrar contigo. Y por supuesto, en un día muy especial. Este mes es el mes del Día del Niño. Y me encanta porque voy a verte, voy a compartir contigo nuevamente este 22 de Agosto. ¿Cuándo 22 de Agosto? A las 4 de la tarde. ¿Hasta qué hora? 6 de la tarde, donde tendremos muchos musicales, tendremos cuentacuentos, tendremos regalos, novedades, carlin, bailarines, bailarinas, muchas sorpresas. ¡Wow! No te imaginas todo lo que tengo para ti. Lo único que tienes que hacer es compartir la transmisión. Y por supuesto, llegar a ser administrador de contenido. Y tú sabes muy bien que te vas a llevar muchos regalos con las llamadas que vas a hacer en ese instante. No te voy a decir los números telefónicos porque tienes que estar muy bien enterado de cómo, cómo tienes que llegar a realizar y ingresar al sorteo que se hará el mismo día. Ahora, vamos a tener conos, caramelos, dulces, regalos, sorpresas, tazas personalizadas, llaveros y muchas cosas más. No te imaginas nuevos auspiciadores, nuevos sketchs. Tenemos de todo para ti. Y sobre todo, recuerda que te tengo en mi mente y en mi corazón. Eres lo más importante para mí. Me imagino que te debes estar cuidando, sí o no. Con tu doble mascarilla, tu protector facial, tu alcohol, tu alcohol en gel. No hay que descuidarnos porque todavía esto no acaba. Te quiero mucho. Te tengo en mi corazón, en mi mente y sobre todo, todos los días te he extrañado demasiado. Son ocho meses que no te he visto y no te imaginas qué emoción siento al volverme a reencontrar contigo. Soy tu amigo Carlitos y por supuesto, el día de hoy te digo esto. Te quiero mucho y por eso, cuídate bastante. Ya sabes, nos vemos. Chau. Un beso, un abrazo. Mamá y papá, cuídeme a los niños. Chau. Chau.